Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer la partida de ajedrez a 4 y me toca a mí. Voy a salir de peón. Bueno, no, es que soy el rojo y luego me dan hakes por la izquierda. De momento voy a hacer esta jugada lateral. Y vamos a ver... Hostia, hoy son fortísimos, eh. Son muy fuertes. Vamos a jugar así. Sale el amarillo en plan guerrero, eh. José Bueno me dice, hola, buenos días, buenos días. Salen en plan guerrero. Voy a abrir aquí. No. Voy a abrir aquí. Aunque aquí me estoy dejando... Me estoy dejando aquí un hack. El amarillo ha salido al contraataque. Voy a jugar así. Aquí captura el caballo. José Bueno. Este se cierra aquí. Voy a jugar aquí. Aquí. También tengo un temillo aquí de... de descubiertos. Voy a mover aquí. Aquí este alfil me está atacando a la dama. Cuidado que no me la deje. Voy a poner aquí. La voy a quitar de ahí ahora mismo. Y ya está. Voy a quitar de ahí ahora mismo. Gracias. Gracias. Voy a quitar la dama de aquí, no me gusta un pelo. Y me voy a enrocar. Bueno, ahora me están amenazando la torre. Tengo que defenderla. Tengo que defenderla. Me voy a enrocar. Tengo que defenderla. Me están tocando ahí. Voy a jugar esta. Tengo que defenderla. No creo. Voy a tirar este para arriba. Voy a sacar mi caballo también. Me está dando aquí unos rayos X. Me voy a mover de aquí igual. Me voy a mover aquí. Me voy a mover. Me voy a mover esta. Voy a mover. Me voy a mover. Me voy a subir estos peones. Me voy a mover. 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 Me voy a mover este. Me voy a mover. 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 vamos a mover. Vamos a centralizar la torre. Vale. Pues nos ataca aquí directamente. no sé si va a saltar este, tendría que cambiar aquí, ahí no puede, igual lo que hago es avanzar este peón, diría yo, le estoy tocando aquí este, y voy a intentar tirar estos para adelante, lo ven, igual intento todo, tirarlo para adelante, esto, estoy dejando este, no sé si me lo pillará ahí, voy a protegerlo, porque el amarillo puede, no creo que me lo comiese, pero por si acaso, por si acaso lo vamos a proteger, está tocando ahí, si avanzo, me toca a mí, voy a mover aquí, está tocando el caballo, y me está tocando aquí, no sé si saltar aquí, luego me va a expulsar y me va a comer este caballo, o sea que no puedo, me tengo que venir para acá, vamos a ver qué hace este hombre, amenazan la dama, ahí me lo come, voy a venir aquí, voy a venir aquí, cuidado, si me vengo aquí, para aquí amenazo doble al alfil y a la dama, están atacando, están atacando allí fuerte, están atacando muy fuerte, muy fuerte, ¿qué pasa allí? tengo que echarle una mano de cualquier manera, porque con dos damas cada uno, con dos damas cada uno, tremendo, va a proteger esta casilla, va a proteger esta casilla, porque no le puede comer de momento, porque va a haber intercambio aquí, que lío, que completo lío, un lío brutal, va a perder su dama, pero yo tengo que venir aquí a crearle complicaciones, un poco, vamos a ver, vamos a ver, que viene aquí, alfil creo que es lo mejor porque para que no le metan presión allí además le quito este alfil que es muy bueno en la defensa de su rey pues eso sí tienen dos damas cada uno el verde ha movido aquí le está clavando el caballo podemos ver aquí igual me sacrifica la dama el verde aquí ahora porque ha comido ah vale si el caballo era me he confundido que melón que soy que melón de agua soy no ha sido buena jugada de todas formas no me lo comen para no abrirle al rey aquí tengo un doble a torre y dama no creo que me lo coma con el alfil porque si no voy a mover esa hay ahí aunque está protegido mi hombre si el amarillo no me traiciona vaya el azul no me puede comer ese caballo el amarillo no creo que me lo vaya a comer le estoy amenazando aquí le debería de comer esa torre le amenazo a la dama el amarillo puede comer aquí el caballo tranquilamente ahí está buena jugada me cubre el caballo si le come la torre me como la dama hostia tenía esta también que no me da cuenta pero bueno es igual porque yo también le cazo la dama y el la amarillo tiene hack aquí tenemos que apretarle aquí como sea pasa se escapa por aquí tiene un hack descubierto aquí aquí puede capturar aquí el amarillo con el alfil sería buena lo que pasa me estoy dejando el caballo me lo va a comer el rojo claro ahí está no me he dado cuenta de eso y aquí qué puedo hacer para no perder material voy a quitar el alfil de ahí pero no creo que sea lo mejor ahora este pierde la torre estamos perdidos ha sido buen ataque ahí pero lástima de esta dama que podía comer aquí me he cegado muy muy me he cegado mucho claro voy a intentar tirar este peón para adelante pero estamos bastante perdidos tres damas contra ninguna van a dar mate al amarillo pero es que no podemos hacer nada le toca al vale aquí me amenaza que me amenaza voy a avanzar otro paso vale está en mate ahora me prohíbe pasar por aquí con la dama y con la torre además voy a subir este también quieren darle mate a los dos vamos a ver Voy a apoyar aquí Yo tengo descubierta aquí con este alfil Que si al rey le tapan esta casilla Le puedo tapar yo esta última Bueno, se la taparía el verde, la verdad Pues no sé si coronar o qué La tengo que jugar Si el verde me captura El azul no me puede capturar Si se va, pues Le capturo una torre, son 5 puntillos más A ver si me acerco a los 26 Bueno Pues me captura el azul Prefiere darle Los puntos aquí al verde No captura Yo me voy a poner estos 9 puntos Para no quedar el último Quedar por encima del amarillo Más que todo La partida ya es de los otros dos Pero me interesaba Quedar por encima de los 26 puntos Por encima del azul Me amenazan aquí Voy a cubrir ese punto Me podría comer también Aquella torre O ayudar realmente al azul Ahora podría ayudarle al azul Intentar quedar por encima del verde No sería mala idea No jodas que van los dos A por A por A por SP1 Bueno Tengo que cubrir aquí ¿No? Porque es que Me amenaza este peón Me amenazan al verde No porque aquí no van a entrar Voy a cubrir ese peón Voy a cubrir ese peón El rey está ahí en medio Mate del verde Bueno Pues ahora a lo mejor Tendría que ayudarle al verde Porque al verde Ya no lo vamos a coger Entonces le voy a capturar Al azul esta torre Para hacer un poquito Más de puntos A ver si Voy a intentar conectar Estos peones Eh, le toca al verde Echó un premol Bueno Otra vez está tocándome aquí Igual viene aquí Con la torre Yo le estoy ayudando Al verde Realmente no tengo Mucho que hacer En esta posición Le amenazan al verde Aquí un jaque No lo ve Ah, vale Cubre con la dama La verdad que no sé qué hacer Pueden mover aquí Pero pueden venir aquí En cualquier momento Con la torre Pueden mover aquí Si viene aquí Para Para intentar intercambiar puntos La verdad que está muy cerca De El azul De puntos Hacia mí Vale Tenía que haber apoyado Este peón Primero Bueno Me tengo que venir aquí A defender aquí Por si no me entra Con mate Con tomate Mate Jaque mate Con patata frita Atún y tomate Mmm Claro que no puedo Coronar de ninguna manera No puedo ni mover Ni los ojitos Cuidado que le da Mate al verde Eso es mate Al verde No Ahí está Sería ideal Sería ideal Que se rindiera Ahora Es Voy a mover ahí 33 43 53 No se puede rendir Yo tendría que hacer Demasiados puntos Aquí para ganar Voy a proteger Voy a proteger ahí Mi peón Voy a proteger ahí Aunque si le diera los Si le diera los 5 puntos De mi alfil Igual se rendía Pero igual no Igual quiere capturarme Este alfil Para rendirse Voy a Voy a ver Voy a dejarlo Que capture ese alfil Le voy a dejar Le voy a avanzar No le voy a capturar la torre A ver si se rinde Ahora ya Si se rinde Yo quedo segundo Voy Voy a jugar así A ver si se rinde Si se rinde Quedaría segundo Por eso no le he capturado La torre Para darle la opción De que se rinda Porque si le capturo La torre No se rinde A ver si Dándole esta torre Se rinde Yo le voy a dar todo Porque ahora Quiero que se rinda Ríndete ya Es que claro No puedo No puedo decirle Por el chat Que se rinda Está Está ganándome Reclama la victoria Ya Y quiere darme mate Es que se lo estoy dejando Claro Nada No se da cuenta Y me da mate Vale José Bueno Has Has quedado Pa' la gloria Te lo estoy dando Todo Ah mira Igual se rinde Ahora Ahora me puede dar mate La 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 cosa Bueno Me lo ha dicho En el chat Te voy a dejar Segundo Realmente Te lo estoy dando Todo por eso Pero no puedo Hablarle por el chat Porque eso es ilegal Porque eso es ilegal Si yo por el chat Ahora le digo Que se rinda Eso sería ilegal Él me está diciendo Salimos en el vídeo Y yo no le puedo decir Sí porque si no sería una pista Y me está diciendo Vaya tela Te tomaste el café Como diciendo Te lo estoy entregando todo Y ahora Al cabo de un rato Me dice Te voy a dejar el segundo Me gusta en tu vídeo Pero no le puedo decir Ok Ni nada por el chat Porque eso es ilegal Yo Yo puedo hacer Lo que sea Pero Pero no puedo decirle nada En fin No sé qué Que hará No sé qué hará Si me dará mate O qué No avanzo peones Porque es que no quiero Ni coronar Vale Se rinde Vale Ahora le voy a contestar Bueno Os despido ya Por el vídeo Espero que os haya gustado Mucho Si ha sido así Apoyarlo Con un me gusta La estrategia Ha sido buena Es todo Todo limpio Y Nada Abajo En la descripción Estoy dejando El enlace A chess.com Para que os registré Y podáis jugar Al ajedra 4 Y sin nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Bueno Os dejo aquí Otro par de vídeos Para que los veáis